¡Nueva Cú! ¡Cú! ¡Cú Cumbia! ¿Qué pasa volando? Ya tenemos ya... Ya tenemos ya la primera parte de esta segunda... La primera parte de la segunda parte... ¡Eso! Biografías de la Cumbia de Gran Orquesta Internacional Estos biografías de la Cumbia aquí en Nueva Cú ¡Hoy domingo estoy ganadaza porque estoy con mis amigos de... ¡Porque somos Gran Orquesta! Me gusta mucho cómo se tratan ustedes como familias, como hermanitos Me imagino que hay peleas, me imagino que hay por ahí de repente una que otra riña entre ustedes Pero después se agarran a la broma y ya están felices Sí, como toda familia, pero las peleas de nosotros de verdad es más que todo básicamente por un tema de distracción, por un tema de estrés Por un tema... ¡Eso! Más que todo, ¿sabes qué? Y por otra parte también nos peleamos por la secadora, porque quién se maquilla mejor y cosas así Pero en realidad, sí, pero es parte de... O sea, nosotros nos queremos tanto que a veces cuando ya nos hablamos fuerte, o sea, nos miramos y como que un poco hay de así de... De ese... Una reacción como diciendo, pucha, creo que me excedí en gritar o me excedí disculpas o si no le pido disculpas Ha pasado, o sea, suele pasar y a veces da un poco de pena porque como nos queremos tanto Y es como que así te choca un poco, pero igual somos una familia, nos queremos un montón Yo los respeto mucho a ellos particularmente porque son grandes amigos, son grandes músicos Y tienen su trayectoria cada uno y eso es lo que yo puedo destacar de ellos Y para mí es un placer trabajar con ellos hasta si es posible más todavía Porque de verdad, se siente el cariño, se siente la... Es cierto, es cierto, sí, yo Es verdad, esa buena vibra que hay acá De ser parte de la... ¡Qué lindo! ¡Un aplauso fuerte para usted! Muy bien, muy bien, muy bien A ver, ¿quién se anima a decir quién es el más renegón del grupo? ¿Quién se anima? El que quiera, el que quiera, a ver ¿Quién es el más renegón? Habla, ¿quién quiere hablar? Ya, yo voy a decir ya ¿Quién es? Bueno, el más... Ahora el más... Dimas, Dimas Dimas es el más renegón Dimas, sí, es el más renegoncito Pero, o sea, pero en un buen sentido de la palabra O sea, renegón por un tema de que a veces, este... Tiene cosas, o sea, tiene cositas En un buen sentido Sí, es que tiene... Todos tenemos cosas que hacer, ¿no? Pero en realidad a veces suele pasar de que Cris oye Pero estoy en la hora También es puntual Apúrese pues hoy Claro, y es muy puntual Entonces eso también dice mucho de la persona También que estaba un poco, últimamente renegando un poquito Es Cristian, ¿no? ¿Cristian? Sí, mi papi, mi churro, mi Miki Sí No, mi amor Lo que pasa es que... 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 No, lo que pasa es que... Acá hay una gran verdad, Cris Está renegando demasiado ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué está renegando demasiado? ¿Por qué? No, 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 aclaremos, por favor, tranquilos Lo que pasa es que Cris siempre le niega mucho ¿Por qué? Porque nosotros a veces lo hacemos renegar Ah, bueno, no O sea, sus hijos... Sus hijos lo hacen renegar, o sea, ¿no? Ah Sí, obvio Obvio, tú sabes que con todo Con todas las papas y todas las cremas Y no sabes Entonces... ¿Y quién es el más... El más, hablando de papas y cremas El más comelón Otoniel Otoniel Otito Otito, ¿verdad? Otito Defiéndete Mira, en realidad, en realidad comelón no soy, ¿verdad? Porque... ¿Cómo normal? Normal, normal, normal Eh... ¿Cómo normal? A mí... Este... Comelón, no O puede preguntar, por favor, todo desde el inicio Ya, a ver, muy bien Yo voy a decir todo como son las cosas Ah... Biografías de la cucucumbia Ya, a ver, vamos entonces con lo primero El más renegón Hoy, hoy por hoy es Dimas Dimas, hoy por hoy Sí, hoy por hoy Dimas Renega por todo Tiene el seño funcido todo el tiempo No sé cómo las mujeres lo pueden querer Porque es una persona... Porque es lindo, pues Porque reniga como un loco No sabe lo que es Es un hígado andante Sí Un hígado andante O sea, tú le hablas y para el seño funcido Yo le tengo que dar unas vitaminas No, que si estás bien, estás de buen humor Sí, sí, así es mi cara, me dicen Ah, sí, es su cara De renegoncito Uy, el más dormilón ¿Qué es el más dormilón? El más dormilón El más dormilón Otoniel Otoniel Sí, es cierto Me mandaron una foto durmiendo El más dormilón Te dijiste por qué es el más comelón El más comelón Otoniel Hoy por hoy, pues, ¿no? Hoy por hoy Hoy por hoy, claro A la fecha de hoy Otoniel Otoniel Ríos es el más comelón Todo Es el más comelón Muy bien El más bailarín El más bailarín El más bailarín El más bailarín En el escenario Ajá Es Dimas Dimas El más bailarín En el escenario es Dimas Sí, lo he visto que la rompe Rompe cadera, cintura Sí, le encanta No, no Le encanta Le encanta suda Con una barbaridad El más ordenado El más ordenado El más ordenado es Angelito ¡Añuelito! El más ordenado es Angelito El más pulcro es Angelito Él tiene los uniformes nuevos Desde el inicio ¿De verdad? Hasta con etiquetas Sí El El ordenado Ahora, sí Al más coqueto El más coqueto Sí No, realmente Dimas Es el más coqueto Mira, lo ve Con la cara de renegón Que tiene ¿No te estoy diciendo? Claro No, Dimas no te puedes dar chance de nada Ajá Tendremos que dejar que no baje del bus Porque si no salen corriendo Todas las que venden Todas las que venden ¡Oh! El más tardón El más tardón El más tardón Este, ahorita Hoy por hoy El más tardón es Jonathan Jonathan es el Hoy por hoy Hoy por hoy Es una madre abnigada también El más tardón ahorita Soy Jonathan Hoy por hoy ¿Y el que hace de papá de todos ¿Quién es? Hoy, no, yo siempre Siempre tú Siempre Ah, con razón Cada uno es un universo diferente No saben lo que es ¿Pero los quieres o no? Los adoro Los adoro, los adoro ¿Quién se queda con los uniformes? ¿Quién duerme con uniforme puesto? Bueno Siempre el que duerme con siempre Puedes o Toniel ¿O Toniel? O Toniel Una vez Una vez y ha dormido Una sola vez Nada más ¿Por qué? Porque está demasiado cansado Claro que sí El que Claro El destructor de zapatos ¿Quién es el destructor de zapatos? Está En vez de se dar una cachetada Miren todo lo que nos hemos enterado hoy De nuestros grandes amigos de Gran Orquesta Internacional Tengo que decirte lo que me hacen para yo renegar Porque yo no renego normal Pero por acá me da una curiosidad Tú dices que deben salir corriendo las chicleras, turroneras 7ETC Que suben al bus de Gran Orquesta No suben, no Que están abajo ¿Abajo? ¿Vendiendo? Sí ¿Y qué? ¿Se van corriendo? No, hay que agarrarlo Porque si no Hay que agarrarlo Se les va encima Si todo lo que Todo lo que se pueda mover Es este Es parte de él De su cuerpo ¡Changa la cachanga! ¡Ay Dios mío! Porque él se mueve mucho también Claro, sí Si es la bomba bailando Claro Claro Exacto Contarte cada uno Contarte cuál es el destructor ¡Dios mío! Él juega de cada uno ¡Ah! ¡Uy! Esto parece una película Porque Ángelo Es el más pulcro Pero si te puedo Digo la otra parte también ¿Qué cosa? No puedo ¿Tiene su lado oscuro? Otro día podemos juntarlo Otro día Claro Claro El lado oscuro De gran orquesta Es como decir los Thundercats ¿No? No tienes que decir Se ha quedado callado Lo que pasa es que Todos tenemos Todos Todos No, no Pero no digamos oscuro malo Sino algo que no conocen Ah, bueno Eso queremos saber Pero los comprometo ¿Quién cambia de calzoncillo cada rato? ¡Ah! ¿Quién? ¿Quién no se baña los pies? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién se demora? ¿Quién se demora porque tampoco es, no? ¡Ah! ¿Quién no se echa perfume? ¡Ah! Todos, todos sabemos ¿A quién le apestan los pies? ¡Ah! No, no, no ¿Eso sabes qué? ¿Quién tiene las garras? ¡Ah! Las garras No, no, no La verdadera ¿Quién tiene la verdadera? La verdadera Eso es para hacer la historia Conciencia La historia secreta De gran orquesta internacional Claro Yo los comprometo, chicos Para que otro día Vengan y me cuenten sobre eso Por favor ¿Quién se confunde los uniformes? ¿Quién es el más multado? ¡Ah! Ya sin sueldo Ya sin sueldo Sale ¿Quién canta de China Porque no saben su letra? ¡Ah! ¿Quién creen que Por eso vas a renear Porque creen que yo no me doy cuenta Y me cambian las letras de las canciones O sea, que el público cante Que el público cante Me las cambian las letras Y yo digo Así no es la canción Y me encanta el japonés Y tailandés En coreano El way and wear Sí Bueno, hay muchas cosas Ay, mis amigos míos Muchísimas gracias De verdad Pero Chris Te invitamos para que Vayas a una gira con nosotros Ya, por favor Cuando salga de vacaciones Grabo todo Por favor Hago el del tránsito ¿Quién se diga flatulén? ¡Ah! ¡Ah! No, ya Esto se puso muy dark Señoras y señores Ay, me dicen que ya Ya estamos Por fin Vamos con la última parte De biografías de la cumbia Con nuestros amigos Del Gran Orquesta Internacional ¡Échale pues! Amigos míos Muchísimas gracias No, hay tres, cuatro Para que cerrar Muchas, muchas gracias De verdad Por haberse desnudado Ante el micrófono De nuevo Nueva Cucu Cucumbia Uy, no La media Nada más se han sacado Estos muchachos Dios mío Imagínense Para contarte Cómo fue el equilibrio Eso de cada uno Todo Tienen que contarme todo Chicos Así que yo prometo Que viene tercera Y hasta cuarta parte De Gran Orquesta Internacional La Biografía Aquí en Nueva Cucu Cumbia Gracias muchachos ¿Algún número? ¿O redes sociales Que quieran dar? Por favor No respetan Ni siquiera Las manas Bueno A ver Queremos invitar A toda la gente Que nos siga A través de Facebook Nos encuentran Como Gran Orquesta Internacional Página Oficial Ahí se podrán enterar De todas las presentaciones Y aprovechar Este maravilloso Enlace Esta maravillosa entrevista Para invitarnos Este 31 de octubre Las entradas Están a la venta En Teleticket De Wong y Metro Y no solamente Vamos a estar nosotros Sino varios artistas Que nos van a acompañar ¿Cierto Angelito? Bueno, como Yo soy Marisol Yambú También algunos Cartagena Daniel Adán Kurt También David Zorosco Néctar Y la charrancabanera Y por ahí también Podernos sorpresa más Ya saben Número para contratos En 962 368 513 Muy bien Ellos fueron nuestros amigos De Porque somos ¡Gaorguesa! ¡Échale pues! En Biografías de la Cumbia Biografías De la Cucucumbia ¡Gaorguesa! 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 ¡Gaay! ¡Gaaguesa! 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 ¡Can 6smotavamu! ¡Gracias!